¡Auto, auto, auto! ¡Auto, auto, auto! Jajajaja Adentro del autito quedó ahí, cabeza gacha Mirá cómo quedaron, mirá, mirá ¡Hola! ¡Uy se desaparecieron! Lo acosté, lo acosté al que manejaba Lo acosté, ¿eh? Posta que sí, boludo quedaron con la cabecita así, ¡Ting! Me dio cuenta de que dónde estaba Hijo, me voy a dormir loco, ya fue Jajajaja Buenas noches, papi Estuvo muy buena, boludo Voy a hacer un clip de eso, voy a hacer un clip Jajaja, quedó seco y quedó duro quedó Si, si después hago un clip